El comerciante del mercado público, Coronel Gregorio Méndez Magaña, José Andrés de la Cruz Rueda, indicó que las frutas como papaya y melón continúan con precios altos. La papaya subió a 30 pesos el kilo y la pieza de melón cuesta hasta 50 pesos. De la Cruz Rueda, indicó que el precio de la piña está accesible, pues las piezas se comercializan entre 20 y 25 pesos, dependiendo su tamaño. En tanto, el guineo se vende en 15 pesos el kilo, el limón criollo a 40 y el injerto a 20 pesos el kilo. La piña está económica ahorita, está a su precio de 20 pesos, 25, dependiendo del tamaño, así es correcto. ¿Y el guineo, por ejemplo? El guineo igual está barato, está a 15 pesos el kilo, estaba a 20 pesos hace unos 15 días atrás. ¿En cuestión de la papaya y el melón? La papaya y el melón sí están caros. La caja de melón vale 800 pesos y la caja de papaya anda en 400 pesos. ¿Y por pieza? Por pieza el kilo está a 30 ahorita de papaya y el melón anda en 50, 40 la pieza de melón. No, sigue teniendo el precio caro. Ahorita, como está saliendo aquí la producción del estado, ahorita le va a bajar el precio al melón que viene de fuera, porque el melón de aquí es económico. Ah, el limón está normal, dijéramos, está el kilo del criollo a 40 y del injerto está a 20 pesos. El comerciante del mercado de la sierra agregó que la lechuga romana cuesta entre 20 y 25 pesos la pieza y en abarrotes el frijol Michigan mantiene su presa a 45 el kilo. Antonio Guillén Camarórafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.